¡Ea! 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 ¡Oh! ¡Oh! Ya va, ya va. Ahí está. No hay problema. A ver, Colombia. Colombia, no te me pierdas. Es claro. Es claro lo que tienen que hacer. Los cinco. Muy bien. Ahora sí, ponnos un ritmo más... ¡Po! ¡Eso! Sí, ya, ahorita la quito. Discuítame. Hago lo mejor que puedo, caray. ¡Esto creo que puedo! ¡Sale! ¡Venga! ¡Fuera la silla! ¡Venga! ¡Esta es! Pero no hay problema, no hay problema. Y.... ¡Que den oh no vrai no no gracias un fuerte aplauso para lo amiga y ustedes cuatro en una línea aca iban a hacer el coro de la canción